Música Amados hermanos y hermanas, yo soy Hilarión. Hoy, en la energía amorosa y serena del presente, deseo hablarles sobre dos emociones humanas que a menudo confunden y desvían al ser, la admiración y la envidia. Estas dos experiencias emocionales están tan entrelazadas que suelen percibirse como una sola, pero en realidad son vibraciones muy distintas en el tejido del alma. La admiración, en su esencia pura, es una energía de alta vibración. Cuando admiramos a alguien, reconocemos y honramos la divinidad que habita en ellos. La admiración surge desde un lugar de amor y respeto. Es un reflejo de la luz que vemos en el otro y, a su vez, una celebración de esa misma luz dentro de nosotros. Admirar a alguien es reconocer sus talentos, habilidades y virtudes y, al hacerlo, elevamos nuestra propia vibración. Es una invitación a inspirarnos y a recordar que aquello que vemos en los demás también reside en nosotros a la espera de ser despertado y manifestado. La admiración nos impulsa hacia el crecimiento espiritual, nos anima a seguir adelante en nuestro propio camino, a aprender y a evolucionar. Es una fuerza positiva que nos conecta con la energía universal del amor, la creación y la expansión. Nos recuerda que todos somos chispas del mismo fuego divino, que las cualidades que admiramos en otros no son más que reflejos de nuestras potencialidades. Sin embargo, la envidia es una distorsión de esa energía. Nace de la comparación y la falta de reconocimiento de nuestra propia valía. Cuando permitimos que la envidia se apodere de nosotros, nos alejamos de la luz y caemos en una vibración más baja. La envidia es la sombra de la admiración, un deseo de poseer lo que otro tiene, pero desde un lugar de carencia y descontento. En lugar de inspirarnos, la envidia nos consume con resentimiento y nos desvía de nuestro verdadero camino. La envidia surge de una percepción de separación. Cuando envidiamos, estamos diciendo al universo que creemos que no somos suficientes, que carecemos de lo que otros poseen. Es una afirmación de escasez y limitación. Esta emoción nos bloquea y nos impide ver las infinitas posibilidades que existen para nosotros. La envidia encierra nuestra energía en un círculo vicioso de negatividad y autosabotaje. La línea que separa la admiración de la envidia es en verdad muy, muy delgada. Ambas emociones pueden surgir en la misma situación, pero depende de nosotros decidir desde qué perspectiva las abordamos. Para trascender la envidia y convertirla en admiración, es crucial practicar la gratitud y el autorreconocimiento. Al honrar nuestras propias cualidades y logros, fortalecemos nuestro sentido de valía y somos capaces de ver el éxito de los demás como una oportunidad para inspirarnos y no como una amenaza. Cuando sientan la sombra de la envidia acercarse, tómense un momento para respirar profundamente y conectarse con su corazón. Recuerden que lo que ven en otros es simplemente un reflejo de lo que es posible para ustedes. Bendigan el camino de aquellos a quienes envidian y abran su corazón a la posibilidad de que ustedes también pueden manifestar esos mismos dones en su vida. Cultiven la admiración consciente. Practiquen el arte de reconocer y celebrar el éxito y las virtudes de los demás sin compararse ni juzgarse a sí mismos. Recuerden que todos estamos en un viaje único, cada uno con sus propios retos y bendiciones. La competencia no existe, pues cada uno de nosotros está aquí para cumplir un propósito singular y divino. En su camino espiritual verán que, al transformar la envidia en admiración, no sólo liberan un peso energético significativo, sino que también le abren la puerta a una mayor abundancia y alegría. La energía del amor y la gratitud atrae más de lo mismo a su vida, mientras que la envidia sólo perpetúa la carencia y la frustración. Amados hermanos y hermanas, los invito a abrazar la admiración como una herramienta de crecimiento y transformación. Dejen que su corazón sea guiado por el amor y la gratitud y observen cómo su vida se llena de luz y bendiciones. Reconozcan y celebren la divinidad en ustedes y en los demás, sabiendo que todos somos parte de la misma fuente de amor incondicional. Con infinita luz y muchísimo amor, su hermano Hilarion. Reconozcan y celebren la divinidad en ustedes y en los demás, sabiendo que todos somos parte de amor, su hermano Hilarion. Reconozcan y celebren la divinidad en ustedes y en los demás. Reconozcan y celebren la divinidad en ustedes.